Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. Salud Cafam sigue creciendo y es así como desde el 2 de agosto todos los usuarios de los servicios Salud Cafam tienen acceso al centro de salud especializado en cardiología. Hoy nos acompaña Liliana Contreras, bienvenida y cuéntenos de qué se trata. Gracias Natalia por la invitación, sí así es, Salud Cafam sigue creciendo por y para nuestros afiliados. El nuevo centro de cardiología Cafam está ubicado en la sede de La Castellana, una de las zonas de mayor influencia de la ciudad con facilidad en nuestras vías de acceso. Hemos centralizado nuestros servicios de cardiología en un solo lugar, en donde encontramos con infraestructura adecuada y tecnología de la más alta calidad. Contamos con 20 consultorios en donde ofrecemos consulta especializada de cardiología, tratamientos de rehabilitación, servicios de apoyos diagnósticos y exámenes especializados en donde encontramos ecocardiogramas de estrés, farmacológicos, trastes esofágicos y con banda. Contamos con profesionales interdisciplinarios que evalúan el estado de salud de nuestros pacientes, detectan los riesgos biológicos, psicológicos y sociales para determinar un tratamiento adecuado de acuerdo a sus necesidades. Los esperamos. Liliana, muchas gracias por la información y ustedes recuerden que en el centro de cardiología encontrarán un servicio integral. ¡Feliz día para todos!